La comunidad del municipio de Bello continúa expresando preocupación por la inseguridad que se ha reportado en esa localidad. En los últimos días, algunos párrocos han advertido sobre constantes robos a los feligreses de las iglesias en algunas zonas. Si no avisamos a las autoridades competentes, si no tenemos el número del cuadrante del sector, pues obviamente esto influye en que la electividad pueda ser de las suyas en estos sectores. El mandatario indicó que la situación de robo en algunas comunas de Bello las está generando bandas de Medellín. Especialmente el 12 de octubre, y que se ha conocido que una banda llamada Cotranal, que de Ilinque, especialmente en ese lado, ha venido y ha trascendido la municipalidad de Medellín hacia Bello porque no existen fronteras, no existen límites. Los robos en los locales comerciales muy cerca del parque del municipio también se han vuelto frecuentes. Evidencia de ello son los videos publicados en las redes sociales por los mismos afectados.